¡Hola chicos! Hoy ya les voy a hablar del nuevo tráiler que ha salido el día de ayer si no me equivoco y es el tráiler de los Thunderbolt, que es esta nueva película dentro del universo de Marvel que trata de varios personajes que ya hemos visto antes, todos con una visión muy gris del mundo y bueno, era uno de los proyectos que más interesaba, estaba en ver cómo se iba a realizar y ahora veamos qué tal está este tráiler. Ok, un pequeño tráiler antes del tráiler es la nueva tendencia, no me parece mala y si es un tráiler pensé que era un teaser, pero es un tráiler. Ok, Yelena y Alexia Alexi Me gusta que empiece con esta relación, de alguna forma es una de las más problemáticas de esta historia y creo que va a representar mucho de lo que esta historia es, un conjunto de personas con muchas relaciones problemáticas pero él va a ser también el Comic Relief y funciona hasta ahorita, de lo que he visto incluso en Black Widow y con todos los problemas que ha habido con esa película Los colores, me gusta Ella va a ser como la protagonista dentro del grupo, me gustaría un montón Es la que más historia tiene, más compleja, más interesante para mí Ok, ella ya está trabajando para... creo, ¿no? asumo ¿Para quién está trabajando? Ah, no sé, por aquí Lo siento, nunca me gusta ese personaje, espero que le den algo más en esta historia Se parece mucho a la villana de Ant-Man 2, si no me equivoco Sí es Al menos va a haber más de una mujer, lo siento, es algo interesante No pasó en los primeros Próximo año Interesante, este Bob va a tener algo interesante en la historia Ok, él no va a estar dentro de los Thunderbolts al inicio, lo cual me parece lógico Bucky sí es un héroe, los otros son antihéroes y ya tiene una relación negativa con el Capitán América de esta historia Parece, no sé, ya me está matando por muchas ideas de este trailer ¿Y así empiezan como enemigos? Ok, el trailer para... El trailer en general a mí me ha gustado, me gusta la energía del show y que de alguna forma se sienta que Yelena, la protagonista Me gusta, es un personaje que me pareció interesante cuando lo presentaron en Black Widow Cuando estuve en el final de la serie de Hawkeye también No es un rehash de lo que Scarlett Johansson hizo con el personaje Es una nueva versión que encaja más dentro de esta narrativa Con muchas de las cosas que pueden tener en común, aún siento que Florence Peele está dando su propio toque Y la verdad, el grupo de actores, ella es la que es una actriz de peso Los demás actores son buenos, pero los he visto trabajar en menos cosas y en menos diversidad de roles Florence Peele es una de las actrices del momento por su capacidad actoral Y eso sí es algo que pesa en cuanto a guiar una narrativa, especialmente cuando tienes varios personajes Porque por lo que el trailer muestra, todos menos Bob, son personajes que ya hemos visto Que ya tenemos una historia base de lo que ellos son capaces de hacer No me gustó que mostraran a Bucky juntos, pero también contra de ellos Y también siguiendo otra línea de historia Porque es muy obvio lo que el personaje va a hacer por el trailer Sería muy interesante que quizás cuando venga la película me cambien un poco el concepto que se ha creado en ese trailer Pero han mostrado demasiado O lo mostraban solo al final juntos, o lo mostraban persiguiéndolos Eso me hubiera gustado más No de ver que él también está siguiendo a la líder de este grupo de antihéroes, se podría decir En ese es su único detalle que no me gustó Porque fuera de esto, los demás puntos de la historia No te revelan todo el misterio de lo que va a pasar en la película Te dan lo básico, y era lo básico que teníamos que ver Que de alguna forma van a empezar a trabajar juntos Y eso está bien Porque son pequeños puntos que ya sabíamos Que Bucky aparezca en tantas partes específicas del trailer Haciendo diversas cosas Te da una clara idea de la longitud de su historia En general el trailer me ha gustado mucho Si lo hubieran acortado un poco más hubiera sido mejor Y nada, este es uno de mis proyectos que más espero de lo que Marvel va a lanzar el próximo año ya Y el trailer no me ha decepcionado Tampoco me ha sorprendido Es básicamente lo que esperaba ver en el trailer Lo único que la gran incógnita que ha dejado este trailer es quién es el personaje de Bob Y qué tan importante es Y ya, eso es lo importante para mí este trailer Si lo han visto me dejad en sus comentarios que les pareció Si les ha gustado, si no les ha gustado Qué llamó su atención más, qué llamó su atención menos Y cualquier otro detalle del que quieran hablar Y si no se olviden de darle un like Si se suscriben al canal subido todas las semanas Cuídense, chao